Bienvenida, bienvenida a este curso. Creo que es el que más me pidieron. ¿Por qué? Porque vamos a aprender, te voy a enseñar a diseñar mandalas. Mandalas hay un millón en internet y te pueden servir de inspiración, pero lo que te voy a enseñar es a planificarlos pensando que lo vamos a resolver con los materiales que utilizamos habitualmente, que son azulejos y venecitas. Como sabemos más o menos el tamaño de los materiales que vamos a trabajar, vamos a diseñar pensando en eso. De esta manera los materiales los vamos a optimizar mucho más y también los cortes los vamos a adaptar para que nos rindan, ya pensando cómo los vamos a cortar con las herramientas, simplificándonos las cosas, en vez de agarrar un diseño de internet que sea súper difícil o complicado. Y también los diseños de internet están más pensados como para pintar, entonces tiene cositas chiquititas que después para hacer con mosaico es casi imposible o muy difícil. Entonces de internet podés sacar algunos diseños donde te inspirás de repente en alguna forma, pero después el diseño para que sea exclusivo, único, va a ser único porque todas las piezas están cortadas a mano y no va a haber dos iguales, pero en cuanto al diseño en sí también para poder hacer lo que sea súper exclusivo. Te voy a enseñar de cero cómo ir haciendo los pasos para que puedas hacer todo tipo de mandalas y en todos los tamaños que te imaginas. Yo te voy a dar plantillas donde vas a poder diseñar en 40 centímetros, 50, 60, 80, un metro 20, pero ya sabiendo la técnica, si vos querés hacer uno de 30, de 20, 25, también lo vas a poder hacer. Pero estas planillas que te voy a dar y te voy a enseñar a usar son súper útiles, así que vamos de cero y te voy a explicar cómo resolver todo tipo de mandalas que te puedas llegar a imaginar. Bueno, perfecto. Ahora, si vos estás viendo algo acá, se dé cuenta que esta hoja está en blanco porque vamos a empezar de cero. Esto es simplemente para no perder tiempo en hacer un círculo, pero se dé cuenta que vamos con una hoja en blanco. Acá yo tengo mi cajita con la cual me inspiro para hacer... Tengo todos los materiales que necesito para diseñar. ¿Qué vas a necesitar? Lápiz, goma, como si estuvieras en el jardín. Las tijeras para después. Y un compás y transportador. Transportador puede ser el medio transportador o completo. Si conseguís el completo te va a ser más fácil, pero si no, cualquiera de los dos te sirve. Con esto ya estamos. Una microfibra nos va a venir para después bien. Cinta a papel. Ya te voy a decir para qué la necesitamos. Y yo me tengo algunos colores, unos resaltadores, pero vos no los vas a necesitar. Yo para poder explicarte mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pongo todos los materiales ahí. Vos armate tu cajita. Así, cuando querés dibujar, no tenés que estar buscando por todos lados. Lo tenés a mano. Es importante que en el momento que nos ponemos creativos, tengamos todo a la mano. Lo primero que tenés que hacer es agarrar una hoja en blanco que te pueda entrar el mandala que vas a dibujar. Vas a dibujar uno de 40, que por lo menos entre un círculo de 40 y un poquito más para los márgenes. Como te dije, vas a tener adjunto plantillas como estas de diferentes medidas. Entonces, lo primero que vas a hacer es dibujar un círculo de 40 centímetros. Si es algo más o menos chico, lo podés resolver con el compás sin problema. Y si es algo muy grande, podés ir a un recurso viejo, que es como un clavito con un hilo y le das la vuelta. O tenés una tapa de algo, la ponés. La cuestión es que tenés que tener un círculo, el tamaño y lo que vayas a diseñar. Y después, lo que tenés que hacer es como una especie de porción de pizza. De acuerdo a las veces que se va a repetir el patrón en un mandala, son las veces que vas a tener que dividir. En general, un patrón se repite cuatro veces en una mitad y cuatro en el otro. O sea, ocho veces. Entre ocho y seis veces. No está bueno que se repita más veces, por ejemplo, 12 veces, porque te van a quedar piezas muy chiquititas. Entonces, vamos a hacer de cuenta que lo vamos a dividir en ocho porciones. Yo dibujé el círculo. Vamos a suponer que lo estoy haciendo de cero. Yo acá te lo voy a marcar con un figurón para que veas. Tenemos el círculo, ¿no? El violeta, para que vos lo puedas visualizar un poco. Lo estoy haciendo así, solo para que vos sepas cómo resolver. Círculo. Tenés hoja en blanco y haces el círculo. Tenés que buscar el centro. Y una vez que tenés el centro, con el transportador. Ya sabés usarlo, pero sin un recordatorio de la primaria. Aquí tenés el punto medio. Entonces, vas a primero dividir este círculo en la mitad. De los 360 grados, 180. Vamos a dividir por la mitad. Esta línea del medio vos la tenés que tener siempre fija porque te va a ayudar mucho al momento de diseñar. Y después, esa mitad la podés dividir en 90 grados. O sea, sería esto, 90 grados. Y esos 90 grados, 45. O sea que, si es un mandala que se va a repetir ocho veces, tenés que hacer porciones de 45 grados. Acá tenemos 90, 45. 90, 45. Este y este 90 y este 45. Acá y acá 90, 45. También lo que podés hacer es, si tenés un círculo, dibujaste la mitad, a esa mitad podés la mitad y esa mitad la mitad. Es lo mismo. Pero si tenés el transportador y el compás, lo podés resolver súper fácil. Entonces, una vez que tenés tu pizza hecha de ocho porciones, en 45 grados cada porción, la vas a dividir a su vez en ocho partes más. O sea, te va a quedar en 16. Ese ángulo de 45 por la mitad, 22 y medio. Te va a quedar algo como esto. Que yo ya te lo doy hecho, pero te quiero explicar cómo llegar. No es difícil, pero ya lo tenés resuelto. Sobre esto ya podés diseñar. Entonces, todas las formas se van a adaptar a esto que vos tenés acá. Y te voy a explicar cómo. Ahora te voy a mostrar un gráfico, que también te lo voy a dar, donde yo le hice unos círculos. Pasamos al siguiente. Estos círculos que les fui haciendo más chicos y más grandes es, por si yo quiero hacer un mandala de 25, me llevo hasta 25. De 30, o sea, 40 al máximo, pero dentro de esto podés ir usando hasta donde quieras. Vos querés uno de 30, bueno, recortás por acá. ¿Sí? Y estas líneas, a su vez, te van a servir de referencia para las formitas que vayamos dibujando. Entonces, tenés tu pizza de ocho porciones y esas ocho porciones dividido en ocho más. 16 y ahí te voy a explicar cómo empezás a diseñar y a formar tu mandala. Perfecto. Estamos listos para diseñar. Importante saber qué materiales tenemos. Entonces, sabemos que tenemos venecitas de 2x2, por ejemplo. Tenemos espejitos de todas las medidas. Vienen de 1x1, de 1,5, de 2x2, 3x3. Esto es importante en el momento que ahora vamos a hacer los dibujos. Después tenemos otras venecitas de colores, que lo que nos importa, más que sea de colores, es el tamaño. También son súper mini de un centímetro y vienen en todos los colores. Después tenemos otras que miden 1,5, gorditas. Bueno, distintos tipos, pero importante es el tamaño. Entonces, al momento de diseñar digo, bueno, qué tengo y lo que tengo lo acomodo en el trabajo. Tenemos esta planilla que yo ya te la doy hecha para que no tengas que hacer la división vos. Entonces, voy a decir, bueno, tengo una pisa de vitro o voy a cortar un círculo en azulejo de 5 centímetros. Entonces voy a medir del centro hacia uno de los costados 2,5 porque para el otro lado, otro 2,5 te queda 5. Entonces, 2,5. Hago una marquita en los 2,5. Y acá es donde un poquito de cinta de papel al medio para fijar. Abrís el compás en 2,5 centímetros. La punta bien clavada y al ponerle un poquito de cinta de papel ya no se va a mover. Entonces, 2,5, das toda la vuelta y ya lo tenés listo. Yo esta parte te di como marcas a los 2,5, a los cada 5 centímetros. Entonces, para que tengas que tomar menos medidas. Vos querés algo de 4, de la línea que tenés acá, bajás un poquitito. Eso como que te ayudé para que puedas diseñar más rápido. Pero si vos estás en 0 de blanco, el compás 2,5, lo clavás al medio y haces el círculo. Ya tenés un círculo de 5. Entonces, el círculo 5 ya tenés resuelto. Vas a poner una pieza de vitro o azulejo, como te guste. Después querés hacer algo así, por dar un ejemplo. Esto continúa, ¿no? Querés hacer estos pétalos que parten como una especie de trapecio. Acá tengo uno más gordo, otro más flaco. Entonces, en cada porción de pizza voy a hacer un trapecio. Si lo quiero más gordo, voy a agarrar dos porciones. El hecho de manejarte en estas líneas rectas que fuimos haciendo en las diagonales, vos vas a hacer que una forma te entre justo ahí y que no se vaya desfasando. Entonces, vas a tener la referencia que en cada porción te va a entrar. ¿Por qué está bueno esto? Porque hay veces que empiezan a pegar así como viene y después llegan al final y no les entra. Entonces, si vos sabés que te tenés que mantener dentro de un lugar, vas dibujando en base a eso, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar, por ejemplo, los trapecios que te mostré recién. En cada pétalito, un trapecio. Después del pétalito quiero poner un círculo. Bueno, puedo decir, voy a pegar una gema o voy a hacer un círculo de dos centímetros. El tamaño que vos resuelvas, vas a ir dibujándolo. Un circulito en cada espacio, un círculo, un círculo, un círculo, otro círculo. Después de eso quiero dibujar un pétalo, pero que tenga otra forma. De vuelta, te fijás en cada porción y vas haciendo el diseño. Entonces, te buscás una línea de referencia y vas haciendo este pétalo. Después de este pétalo voy a querer poner tú una línea de espejitos que miden un centímetro. Entonces, ya sabés qué material tenés. Vas a dejar un espacio de un centímetro, lo vas a medir todo, dejas el espacio, marcas hasta dónde no te tenés que pasar porque esto va a tener todo el borde de necitas o espejitos de uno por uno. Le dejas un centímetro. Así eso ya no lo utilizás. Después de ahí decís, bueno, quiero hacer un pétalo que tenga una forma puntiaguda. Lo vamos a dibujar el pétalo. Vas haciendo las formas y a medida que vos vas llenando de patrones el diseño, te van a ir quedando espacios y esos espacios vos vas a visualizar y vas a decir, a ver, ¿con qué lo resuelvo? Tengo un espacio raro por ahí. No es una forma sola, pueden ser varias. La idea es que también te sorprendas un poco con el diseño. Vos vas dibujando, te queda un espacio que no pensaste ahí que ibas a hacer, pero cuando lo visualizas el espacio se te ocurre de qué manera resolverlo. Lo importante es que vos hagas las figuras principales y después pensar de qué manera solucionas los espacios que te quedan. Sería así. Y no decir, bueno, cuando me pongo a diseñar todo, tengo que tener resuelto todo. La idea es que vayas como improvisando y jugando. Total, vos tenés una regla, algo no te gusta, se borra todo y vuelve a empezar. Ahora, cuando ya tenés las formas definidas, que vos decís, estoy conforme, me gusta. Todas las formas se adaptan al tamaño, por ejemplo, un azulejo que mide 15 por 15. Acá me entran todas las formas que yo pensé. Si las tenés que achicar un poquito, decir, acá me entran dos y me falta un poquito para que entren tres. Bueno, chicas, todas un poquito. La idea es que te rinden los azulejos los materiales. Entonces, una vez que vos ya estás conforme con el trabajo que tenés, el diseño que hiciste, ahí vas a agarrar una microfibra y vas a resaltar el contorno de las figuras. No hace falta que lo hagas en todo el mandala porque, como te digo, se repite muchas veces. Con que vos lo hagas en un cuarto está perfecto porque ya después eso se repite. Con un cuarto vos ya podés visualizar el diseño. Esa es la única parte que vas a hacer con microfibra. Después que hagas esto, te voy a explicar cómo estos patrones que están acá, este dibujo, se van a pasar a los azulejos y a los cartoncitos que te van a servir de patrones para hacer todos los mandalas que tengas ganas. Entonces, hasta acá tenemos el diseño con lápiz y yo ahora lo voy a pasar con microfibra, la parte que ya estoy segura cómo me va a quedar. Perfecto. Acá ya tenés que tener hecho tu diseño más o menos, no milimétricamente porque ahora vamos a ajustar los patrones para que sean perfectos. Un mandala tiene que ser muy simétrico y exacto. Pero yo, al momento que vos estás diseñando, relájate. No vayas midiendo. Viste que yo lo fui haciendo medio suelto. Puedes tener un pétalo un poquito más gordo, un lado más flaco. Ahora vamos a ajustar eso. Entonces, en principio tenés que tener más o menos las piezas. Y ahora sí vamos, el círculo que yo hice a mano más o menos para el diseño, ahora va a estar perfecto. Lo que tenés que hacer es, cada una de las piezas de una porción, si una pieza se repite ocho veces no lo haces, solamente una. El círculo lo tenés 16 veces, uno solo, obviamente. Entonces, yo voy a agarrar una sola figura de las que hice acá, como para que vos veas cómo proceder en cada una de las piezas de esta porción de mandala. Entonces, agarrás un papel vegetal y vas a calcar la pieza, cada una de las piezas. Yo acá voy a calcar una y la que es más grande. Así es más fácil mostrarlo. Vos la dibujás así como viene. Puede ser que no esté súper simétrica, como te digo. La simetría ahora la vamos a poner nosotros. Vamos a hacer que quede bien. Lo que es importante es que marques el medio de la figura. ¿Viste todas las líneas que yo te hice marcar como porción de pizza? Vos las tenés que tener en cuenta. Este es el centro y la punta acá. Ahora, de este lado y de este lado tal vez no están iguales, pero eso lo vamos a corregir ahora. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a cortar esto que calcaste. Recortas toda la figura, pero no la recortes justo al ras, para tener un poquito de margen para ajustar. ¿Qué vas a hacer? Una vez que ya la recortaste, vas a doblar por la mitad. Vos ya dibujaste el centro de la figura y lo vas a dibujar justo por la mitad. Entonces, vas a ver que tu dibujo a mano no fue perfectamente simétrico. Ahora lo que vas a hacer es ver de qué lado te gusta más y el lado que está cortado, al plegarlo acá y vos recortar por el contorno, te va a quedar perfectamente simétrico. ¿Lo tenés? Listo. Como ya tenés marcado el centro, está simétrico. Exacto. Entonces, al dibujar te relajas y después acá afinamos el lápiz. Y este centro que vos tenés acá marcado te va a ser muy importante porque al momento de cortar la pieza con mosaico y tener la lista para pegar, vos la vas a ubicar en la línea de pizza del mandala. No un poquito más corrido, exactamente en la línea. O sea, un mandala perfecto es cuando vos los centros los apoyás en las líneas que están marcadas. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que si vos cada pieza la apoyás justo en la línea, la vista va a ir ahí. Tal vez la pieza no la cortes perfecta, en el mosaico abajo un poquito te quedes, pero en todas esas líneas que fuiste marcando y vos ponés la pieza que encaja ahí, después el mandala va a quedar perfecto. El ojo va a ir a esa perfección. Después por ahí el borde del azulejo no lo cortaste. Perfecto. Por ahí la pinza te mordió un poquito, pero el ojo va a estar en la simetría del conjunto. Entonces, ahí está la clave de cómo cortar las piezas y cómo ubicarlas al momento pegado. Que eso lo vamos a ver que es tan importante como un buen diseño. Ya teniendo en cuenta esto, vos te fijás un diseño de internet y ves este petalito más gordo, este más flaco, este más puntiagudo, este menos puntiagudo, este un poquito más, no sé, con dos curvitas, con tres curvitas, pero todo sería igual. O sea, esa forma vos la trasladas acá. Cuatro veces, cinco, seis, siete, ocho veces. Circulitos, dieciséis circulitos. Trapecios, dieciséis trapecios. Y ahí vas formando. Y después lo que está bueno es, te tenés todos los patrones que hayas hecho. Nosotros con todos los patrones que tenemos, que son un montón. Acá tenés otra de las formitas que yo dibujé. Siempre marcado el centro. Y le podés poner mandala uno o mandala Juanita, Pedrito, depende a quién se los hayas hecho. Todos los patrones, todos los patrones, cintita o en un sobre o en donde quieras y ya los guardás. Y así podés ir jugando. Después haces otro que te suma un diseño. Entonces vos tenés los patrones de Juanita, del mandala de Juanita y después tenés el de Pedrito y decís, a ver esta figura, a ver esta si la repito acá y esta acá. O sea, una vez que hiciste tres mandalas, de esos tres se desprende un millón, es ilimitado. O el que hiciste el centro de vitrofusión, después le vas a poner un centro más chiquito en estos cinco centímetros y le vas a dar una vueltita de espejo. Este trapecio que lo hiciste chiquitito lo podés hacer más gordo, lo hiciste más cortito lo haces más largo, lo hiciste más redondeado lo haces más derecho. O sea, con esas formas de base, mil millones de mandala. Y la clave es que yo te voy a dar las plantillas para que vos puedas hacer. En A4, por si tenés ganas como de jugar un poco. En A4. Siempre acordate, tiene que estar marcada la mitad. En A4 con todas las reparticiones. Y después lo vas a tener en 40, en 50, en 60, en 80 y un metro 20. Si querés uno de 30, contás 30, recortás y también tenés. Si querés de 20, recortás. Mandás a imprimir, ya tenés que simplemente ponerte a diseñar. Lápizito, goma y estás lista para dibujar. Bueno, tenés todos los tips, las herramientas que son simples, lápiz, poquitas cosas, como para crear. Pero obviamente, acá que tenemos papel, papelito, falta color. Y falta visualizar eso que te estoy explicando. Nosotros hicimos mil millones de mandalas. Así que en el próximo módulo te voy a mostrar cómo queda todo esto que yo hice en papel y que por ahora es un pedacito de papel, cómo se traduce en un trabajo espectacular. Del tamaño que vos quieras. Yo te voy a mostrar uno como para que vos veas cómo este patrón pasa a un azulejo en que se transforma. Bueno, todo lo que expliqué antes, ahora lo bajamos a lo concreto. Entonces, esta es una placa de fibrocemento que es apta para exterior. Yo acá calqué el dibujo que había hecho. Si vos lo querés hacer en una fotocopia y poner la fotocopia abajo y ya tenerlo muchas veces, lo podés hacer. Acá pegas directamente y si lo haces en una fotocopia vas a poner un plástico para que no se arruine, la malla de fibra de vidrio y lo vas a hacer sobre malla de fibra de vidrio. Entonces, esto que acordate de respetar bien las líneas para que sea súper simétrico. Entonces, por ejemplo, tenés esta figura, ya te lo voy a mostrar en uno hecho. La mitad de la figura tiene que coincidir con el medio del diseño, no un poquito corrido, porque un poquito corrido en cada figura después hay una que no entra. Entonces, esto está dibujado y este lo hice en malla de fibra de vidrio. Esto está sin pegar, pero lo voy a pegar. Entonces, fíjate, tengo esta coronita, va acá. Este es el patrón que dibujamos, que te enseñé a dibujar, está puesto acá. Y así con cada una de las figuras. Tenés este pitalito, es este que está acá. Siempre marcando el centro para que cuando vos vayas a pegar respetes las líneas. Entonces, este es un medio mandala, pero si vos te lo imaginás más grande. Esto, teníamos un círculo, acá tenemos los petalitos que te dije que son trapecios que les cortás las puntas. Tenemos una línea espejo, tenemos este más grande, estos pétalos que fue el que dibujé y así sucesivamente. Pero respetando siempre, bueno, una línea recta. Acá no está muy recta, pero ahí, derecho. Visualizas. Esto está sin pegar, pero próximamente lo voy a pegar. Y por último, te muestro el mismo trabajo, hecho no trágame de colores y ya listo. Acá le podés rellenar el fondo o no, o le haces dos agujeritos y lo murás. Fibrocemento, apto para exterior. Mismo trabajo, ya empastinado, respetando siempre las líneas para que quede súper simétrico. Un mandala completo, esto sería un poquito la mitad y está cortado, lo podés hacer gigante del tamaño que quieras. O podés hacer medio, podés hacer un cuarto para decorar la parte de una maceta, la cara de una maceta. Dos cuartos, o sea, una mitad para dos cara de una maceta, que queda también muy bueno. Siempre como con la misma idea podés hacer un montón de cosas. Y por último, lo que te recomiendo, sugiero y que creo que es una de las partes más lindas, es una vez que hiciste tu bosquejo, tu diseño, lo haces en chiquitito. Esta es una hoja de cuatro. Arrastra tus lápices, los que tengas, esta es la parte que más me gusta. Y vas probando los colores. Entonces vos decís, bueno, tengo azulejo, no sé, amarillo o tengo que comprar azulejo amarillo. Y ya vas pintando y vas diseñando en base a los colores que vas a poder conseguir de azulejo, que últimamente hay muchos, ya prácticamente con las mezclas de esmaltes hay un millón de colores de azulejo. Entonces vas probando colores. Por ahí está bueno que te hagas un par de impresiones. Entonces vos decís, bueno, a ver, lo voy a poner un poquito turquesa, después verde, después al borde. Y eso ya te da una idea de qué tenés que ir a comprar, qué colores y que está súper conforme con el trabajo final. Así que bueno, tenés todo, sacá los lapicitos, como si estuvieses en la escuela, te armás tu cartuchera. ¿Te acordás la emoción que tenías cuando ibas a empezar la escuela con tu cartuchera nueva? Esto es exactamente igual. No importa si tenés 30, 40, 60, 80 o lo que sea. Bueno, yo me quedé súper motivada, espero que vos también. Y este trabajo ya lo hicimos en tonos de rojos, negros, grises. Te voy a mostrar que está muy bueno. Y ahora yo voy a hacer uno, no sé si en gamas de un color, verdes, colores cálidos, fríos. Voy a pensar. Así que me voy a quedar dibujando, pintando, diseñando este nuevo mandala. Y después, más adelante, seguramente lo hago también mosaicos. Si haces el tuyo, mándame fotos por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por donde quieras, que me va a encantar verlos.